Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más del let's play de Zone of the Ender Si lo hemos dejado justamente por aquí donde ya habíamos destruido el EPS Y ahora pues tocaría una misión secundaria que es salvar ciudad número 3 Es ese town 3, porque parece ser que nos están pidiendo ayuda Y tenemos que ir a la montaña que es nuestro objetivo Pero vamos a salvar lo que es pues la colonia, no sé si se puede ¿no? Let me indicate with the marker the buildings which have vital activity Vale Try not to fight near the people who didn't escape Eso intentaré We will hold battle position Vale We have shot down the enemy, enemy backup force is approaching our location Vale Vale, no hay ningún superviviente aquí Vale Atrás, atrás, atrás Atrás No quiero pelear cerca de ningún superviviente No quiero pelear cerca de ningún superviviente Vale Vale Hay 10 squads Son un porrón, tío Vale Son un puto porrón, tío Vamos No huyas No huyas Joder, ya hemos destruido una cosilla Pero bueno, los supervivientes están bien Vale Más Es atraer 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 Y ya está No, hijo de puta Uff Vale Pero ese no he sido yo Han sido estos mierdas Fuera de los supervivientes Fuera 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 Que me da igual Me da igual Me da igual los edificios Me importan las vidas Vale 5 squads Venga, venga Venga, venga Mientras peleemos aquí Vas a coger tú a mí ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué coño ha pasado? Mira Mira, ni puñeterísima idea de lo que acaba de pasar, de verdad Pero yo no he peleado Me voy a cagar en la puta, que son estos Son las putas patrullas, tío Llevaba una puta buena racha, tío Llevaba una puta buena racha, tío Llevaba una buena racha, tío Las patrullas están empezando a disparar ¿Verdad? 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 No vas a salir de ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Veniros ¿Verdad? Blasco Hijo de Serious damage, I recommend you escape from this battle No Me cago en Dios, ¿cómo? Increíble, chaval Increíble, tío El daño, tío Otra vez desde el puto principio Otra vez desde el puto principio Joder Me da igual, es que voy a Masear el cuadrado Hostias, es que ya me da igual Es que ya voy a ir a lo rápido Vengas, coño We have shot down the enemy We have obtained the Metatron ore Enemy backup force is approaching our location We will hold battle position Damage to the surroundings increasing due to battle We have shot down the enemy We have shot down the enemy We have shot down the enemy Enemy backup force is approaching our location We have shot down the enemy We are heading for the outer area of the battle zone Highly damage increasing due to battle We have shot down the enemy Lo veo Me la suda Ahí no deberían de haber estado Porque ahí no había ninguno Han muerto por tiempo Han muerto por tiempo porque es que ahí no había ninguno Así que estoy convencidísimo de que mueren por tiempo Si tardo mucho, malo Si voy con cuidado, malo Si voy rápido, malo también Si se van a morir, pues nada Coño ya We have shot down the enemy Enemy backup force is approaching our location Colony damage increasing due to battle Enemy backup forces are in battle position Que hartos me tienen los gordos estos, tío Me tienen muy hartos esos gordos, tío, de verdad Joder, 10 putos minutos aquí, tío We have changed the Metatron ore Damage to the surroundings increasing due to battle We will hold battle position Enemy backup force is approaching our location We have shot down the enemy We have shot down the enemy Is que estoy muy harto de esos, tío We will hold battle position We have shot down the enemy Hola We will cease battle position Ufff Queda un squad Coño ya Coño ya Quillo que te estés puto quieto, coño Si es posible Si es posible, dice Antes que le den Uff Vale Me la suda Voy a curarme Y me largo Hemos salvado los que teníamos que salvarme Me da igual No hay nada más aquí, ¿no? No Cambiemos de área Si, lo que me queda es montaña, ¿no? Si Pues nada, vámonos Ah, ahí te crearon No hay ninguna razón No hay ninguna razón para ir ahí ahora Pero si Debería de área Esto es donde se está ubicado Lo veo ¿Entonces ¿Esto es tu hogar? Esa expresión no es suitable Es de no uso Me tratar de personificar Lo veo Claro, suena ya ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Quién nos ha dado? Madre mía Problemas Y más problemas, eh Hostia What the fuck is that Get a high energy reaction ahead Too late It will have no influence On our battle capabilities I deduce it to be a raptor type I can give you 13 different clear-cut reasons If you wish me to Ada, what are you talking about? The estimated superiority index is 50% You can easily dispose of him You say easily To win over that gigantic thing? Zip que eso está uff what? ¿me puedes explicar como podemos evadir eso? vale, si ¿cómo podemos ir? que nos mata de un toque, what? a ver, a ver, a ver vamos a hacerle caso vamos a hacerle caso ¿qué es lo que es? te olvidaste del enemigo orbital, ¿no? oh, sí vi una mensaje extraña en el monitor mientras estamos en la batalla quizás no lo noticen espera un momento, déjame verlo ¿qué es lo que? ¿qué? ¿infectado con el virus? ¿ah? ¿ah? el programa fue infectado con el virus ¿qué vas a hacer? no lo sé oh, lo sé el laboratorio donde Ada fue hecho está cerca de aquí si vamos a ir ahí podríamos encontrar algo como una vacina Leo, ¿por qué no vamos a ir ahí? City 2 no, no puedo no puedo ir ahora tengo que reparar esto ojo entonces, este es el hogar de Ada parece que hay un server local aquí sí, espero que Ada pueda ser fixado hemos obtenido el orro de Metatron hostias hostias ¿qué? ¿dónde está eso tío? joder, ¿dónde coño? Puedo destruir lo que salga de los cojones Pero Necesito ¿De cojones? Hay que reparar esto ¿Dónde? ¿Dónde está esta mierda? Es que no veo nada No hay Es que si me enfrento a algo me mata Es que no veo nada ¿Aquí dentro? ¿Oh? Contraseña vacuna Bien Antivirus Recovery is complete I will begin controlling Jehuti again Ada Sí ¿Estás de vuelta al normal ahora? Es difícil para mí hacer ese juicio Si te preguntes si no hay más dificultad con el virus La respuesta sería sí ¿Estás bien ahora? Eso es genial Ya he deletado los modulos infectados Lo siento por el problema ¿Qué dijiste? Repito Lo siento por el problema No Eso es bien Vamos a continuar la misión Vale ¿Y esto es? De coj 1 y 2 Vámonos No, no Sí Lo sé No hay nada ya aquí ¿No? Vale Pues Cambiemos de área Mi análisis de una batalla Contra la gigante Orbital frame Es como se dice No tenemos un modo efectivo de defensa Contra las armas de energía De los enemigos Me recomiendo que no nos acercamos El frame orbital Hasta que nos encontremos Una solución ¿Hay buenas tacticas En tu data base? Presente Jehuti No se instaló Con nada Con el conjunto mínimo De programas de sistemas De sistemas Debería haber Modulos adicionales Function Modules Vamos a buscar Modulos de funciones Vale We have received An SOS From block D07 A squadron of raptors Are attacking The colony shaft If the colony shaft Is destroyed It will cause Major damage To the colony itself No Leo We've got to go And help them Let me indicate Block D07 With a marker Joder macho Vamos allá No vamos a salir Jamás de aquí Eh Jamás Vamos a salir De aquí Es que nunca Vamos a salir De aquí Vale Nivel 6 Me da igual Que vengan Que vengan Todos Si quieren A la vez Me da igual Vamos a salir Ya Vamos a salir y creo que con buena nota muy bien tenemos un A eso está de puta madre buen samaritano vale, había algo de interrogante en EPS2 creo ¿no? había como un interrogante aquí salía en la cinemática esa salía como en eso si es que es esto de aquí creo si este dejara de puto cubrirse me cago en la puta joder de verdad hay veces que me cago en dios aquí con hostia puta hola hola gauntlet contraseña gauntlet tiene que haber alguno con contraseña ¿no? digo yo vamos aquí no hay ninguno con contraseña aquí no hay ninguno con contraseña así que joder de verdad se va a enfrentar ahora todo el mundo a nosotros me faltaba ya vamos hombre no hay que cambiar de área puede que tengamos que venir aquí necesitamos buscar una contraseña park acaba de aparecer el parque ah claro pero porque es ese vale oye y en city 2 no hemos ido que había antes una señal de socorro vale mira passcode a ver que tiene vale decoy 1 decoy decoy no de cojones por favor por favor por favor ¡Uff! ¡Uff! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Comets! Ni puta idea Vale, aquí hay... Sí, hay de esto ¿Dónde hay otros? Vale, allí, de frente además ¡Que baja! ¿Dónde está eso? Vale Aquí A ver qué tiene Cometa Justo lo que venga a buscar Bueno, no sé si es justo lo que venga a buscar Pero bueno Cometa Busca el módulo necesario para evitar los ataques láser Vale, vale Tenemos cometa Que no sé dónde está Aquí Disparo de energía controlable Vale Falanx y geyser No me interesan Cambiamos de área Tenemos ahora Decoy 1 Que no sé dónde es Decoy 1 Ah, vale, en Factory 2 era Decoy 1 Pues hace falta Decoy... Decoy 2 Lo que pasa es que no sé dónde está Lo que pasa es que no sé dónde está Invisibles ¿Se muere o qué? ¿Se muere o qué? ¿Se muere o qué? ¿Se muere o qué? Joder Enemí backup force is approaching our location No, esto no sirve, tío Es que son invisibles, ¿cómo coño los...? No, 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 no... El enemigo de la fuerza del enemigo está en nuestra posición. El enemigo de la fuerza del enemigo está en posición de combate. Me recomiendo iniciar una una-on-one en condiciones distantes. ¿Pero qué? ¿Son todos invisibles o qué? Son todos putamente invisibles, loco Me largo de aquí, aquí no está la contraseña que yo busco ¡Dios! ¿Qué debería hacer? Es obvio que tienen el código de pasajero Hemos previamente tomado control de un target enemigo El target tiene un module de funciones diseñado para detectar cualquier peculiaridad de sistema Theoreticamente, podemos acceder la misma función a través de él ¿Un target que he controlado? ¡Ven! ¡Ese es! Entonces... Tenemos que ir al 2, ¿no? ¿No tenemos que venir aquí? Tenemos que venir a este, ¿no? Creo que era el 2 Sí, bueno, es aquí, es aquí Oye, ¿esto qué es? ¿Por aquí he venido yo? Sí Por aquí viene Vale Entonces es por aquí Vale Joder, sí que está lejos el macho ¡Hola! Vale, perfecto Esto es lo que nos hacía falta Es que me encanta ir así por aquí, es mucho más fácil Es más fácil ir derrapando así, tío Porque puedo girar así con muchísima facilidad La música es súper mal rollera, tío Anda, mira ¿Y qué es? ¿En serio? ¿Para Gauntlet? ¡No! ¡No! Primero a vencer a este, tío Nunca me acuerdo de vencer primero al líder Es que estos entonces son súper fáciles De derrotar Y ahora Tenemos Gauntlet, ¿verdad? ¿Y qué es esto? The Gauntlet Potente arma de balas Vuelan directas hacia el objetivo a gran velocidad Vale Cambiamos de área Ya tenemos Vale Era en Town 2 Creo ¿Verdad? Sí ¿No? ¿En Town 3? Era en Town 3 Era aquí Vale Ahora sí Es un golpe ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Bien! Cee ¡Bien! 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 Oh, Dios mío ¡Bien! 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 Vamos Oh, son todos invisibles, loco Es que eran Unos cuantos invisibles, tío Ahí ya está Tenemos Decoidos Ya podemos ir a por El módulo Vale Ahora Nos podemos ir de aquí A Factory 2 Que es donde está Lo que necesitamos Anda, mira Vamos a destruir Esos porters Ahora sí, aquí hay más Fue el nivel 6, chaval ¿Vale? Antiporter Vamos De frente tenemos Uno Vale Sé a donde tenemos que ir Pero es que quiero ver Qué es lo que tenemos Vale, y ahora Uf, hacia atrás Chaval Bueno Venga Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Estos dos Y falta Eso de allí ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Allí De frente Vamos del nivel 6 Líder Bueno Bueno, me lo voy a quitar De en medio A ver Sí, eres tú Buen líder Vale Bueno, ya está Y esto es Desconocido Desconocido Pues no sé Por qué es desconocido A ver Tenemos Sí, mira Desconocido No utilizable actualmente Ah Vale Es munición De algo que no podemos usar Aún Estamos aquí Desde aquí De frente Vale ¿Qué? Joder, macho ¿Siempre hay uno aquí o qué? Hola Decoy Decoy ¿Qué es el decoy? Es una función Que hace una visión electrónica De Jehuty Nos permite Escapar de muchos enemigos Usando sensores ¿Eso significa Que podemos Escapar de ese Grande enemigo Que vimos? No estoy certain Pero podemos Poder luchar contra Vale Vamos a probar Vale Pues a probar Ahora sí Ya no es desconocido ¿Verdad? Exacto Míralo Arma defensiva Que interfiere en el radar enemigo El enemigo perderá temporalmente La visión del frame Ah Eso sirve Vale Pues vamos a salir de aquí Vamos a guardar Y en el siguiente capítulo Pues ya nos enfrentamos Al tipo este Así que nada Chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Ya sabéis Si queréis Apoyar esta serie Quieres apoyar al canal Tan solo tenéis que darle Like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Zone of the Enders Hasta otra Zagales